El Enduro Amateur de la Liga Galega da Moto de Campo llega a Salceda de Caselas el próximo 13 de noviembre. Será la tercera edición de un Enduro que por norma suele aglutinar gran cantidad de pilotos en todas las categorías. Organizado por el Motoclub Tamán, casi promovido por la Liga Galega da Moto de Campo, han preparado unas zonas sobre unos terrenos inmejorables y muy técnicas que sin duda harán disfrutar a pilotos y público. Un año más repetimos el Enduro, es la tercera edición como tú dices y con trabajo y esfuerzo pero con la colaboración de todos y del Concello y de la Diputación y la Liga de Moto de Campo pues vamos a ver si celebramos esta tercera edición. La primera especial la variamos, hacemos una nueva en el monte de Soutelo que es más de velocidad, no es tan dura como la que estábamos haciendo anteriormente que era aquí en el alto de la Forca, aquí en el monte de San Jorge y de Pardarrubias. Después repetimos la segunda especial que es en la gasolinera, es una zona bastante espectacular, el año pasado fue la primera vez que la hicimos y tuvo muy buena acogida y después el monte pues está bastante suave, no está muy complicado para que los pilotos lo den todo en las especiales. El año 2020 permitía hacer debutar este Enduro en el que Salceda de Caselas en pleno se volcaba con esta carrera que levantaba expectación máxima y conseguía reunir a una gran cantidad de público en cada una de sus cronos. Este año no será menos y se espera una alta participación, ya que estas pruebas se consolidan principalmente con el apoyo institucional y desde el Concello valoran positivamente estas citas deportivas que traen movimiento económico pero sobre todo dan a conocer el entorno de un Concello con muchas cosas por descubrir. La del año pasado fue un éxito y desde luego creo que estoy segura que este año volveremos a repetir ese éxito y seguramente aún crecerá, pues ahora mismo estamos sin ningún tipo de restricciones. El año pasado fue un poco la prueba piloto de arranca aquí después de las restricciones. Salceda es un ayuntamiento implicado en el deporte en todas las ramas y el deporte de motor mucho más, siempre fue un concello, un ayuntamiento que apostó por el deporte de motor, por las pruebas de enduro y ahí estaba la prueba el año pasado. No solo el ayuntamiento en sí, sino que los vecinos y las vecinas apoyan este tipo de pruebas y están encantadas con que sea nuestro ayuntamiento uno de los ayuntamientos que lo recoge. Pues como alcaldesa del ayuntamiento de Salceda y además que llevo, está bajo mi responsabilidad también el área de comercio y de hostelería local, es una gran oportunidad acercarse a Salceda, por eso invito a que os acerquéis a esta prueba y también que disfrutéis al mismo tiempo tanto de nuestro entorno como un montón de sendas que recorrer y además pues con la actividad que la hostelería y el comercio os pueden ofrecer. Hace nada, acabamos de terminar un concurso de pinchos y tapas, este año no coincide, que el año pasado coincidía con ese concurso, pero aún así la hostelería está contentísima de que se recoja este evento de nuevo y preparada para atender a las miles de personas que sé que vamos a recibir. ¡Gracias!